que bonito todo leñe, le voy a cantar esto a mi señora que seguro que se emociona es culepego yo un tiro a tornillo de verdad jaja de estrés que sin duda jaja muy buenas aquí estamos, que tal señores, como va? muy bien, como estamos? bueno, bien, 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 hacía mucho que no me pasa, la verdad no pues? bueno, hace dos días entonces, en fin, cuéntame antes, perdonar, antes de continuar, puedes decirles a los ninjas esos que van rodando por todos lados que guarden las armas y que estamos en una zona donde pueda haber vigilancia o cualquier cosa que estén tranquilos guardar las armas, tranquilos, que está todo bien bien, sigue, sigue perfecto nada, este, conmigo he estado buscando a gente que me causó el problema y no la he encontrado no escucho ni mierda hermanito, subí un poco más el problema un poco más alto, por favor ¿me escuchas? ahora sí, ahora sí ahora sí bueno, pues eso, que yo he estado preguntando y viendo si encontraba a gente que se pone el color, pero nada, no he podido encontrar, no he podido encontrar, no he podido encontrarlos también es lo que le he comentado antes a a Kung Fu, que si mañana alguien se pone el color verde y os da el palo, tendré que tocarlos los cojones, es que, en fin, que esto se puede usar a partir de ahora como árbol rojadizo yo, lo que se dice, yo no tengo vuestras pistolas, no las he robado, pero por el respeto que le tengo a la gente que tengo aquí a mi derecha y por evitar los problemas os voy a dar los 40.000 dólares y se acabó, no quiero volver a saber nada más del tema, no quiero volver a hacer tratas con vosotras coñas e hice, yo con vosotras por vuestro lado y bueno, esa parte última, ahorratela, da igual, simplemente, me parece bien, entonces pagas y asumis responsabilidad y listo, ¿no? toma venga un lindo pelo amiguito muchas gracias ahí tiene su dinero, cuenta los kilos ah, me fío eso es todo ¿hay algo más que aportar? pues no, eso es lo que queríamos tengan cuidado con la gente que lleva su color e incluso los vehículos controlen eso controlen esa vuelta, pero si no hablan más inconvenientes como estas pues muy buen trabajo señor Kung Fu eso era todo pues nada trabajen tranquilos, hagan su negocio y nosotros no vamos a meter las narices ni ustedes meterán las narices en los nuestros listo así sea así es bueno Kung Fu, fíjese, me dejo un sushi un día de esto listo nos vamos chicos me habrá la suerte de que se caigan para abajo, ¿no? ¿qué ha pasado? pues nada eso listo, manteneros activos, vale igual entre mañana o pasado me puedo entrar de cualquier cociña todo lo que sea puteras o retrasado si, si no os preocupéis vale mantener el teléfono activo buen trabajo siempre venga venga, perfecto, que vaya bien un día que le pueda meter un puto tiros en los metros exactamente